La, 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 la... Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, Perdón, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe, amor, de tu amor el mío. Oh, diré, si adorarte ansío, ves que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ves la dicha que se alcanza, cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón. Que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, la dicha que se alcanza, cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. Gracias, señor. Gracias, señor.